Baúl, recuerdo Fuiste el sol que iluminaste mi alma y con los rayos de luz de tus miradas despertaste mi corazón adormecido por tantos desengaños de la vida mi pobre corazón que te ha querido no importa si hoy arrepentido has pensado tal vez de otra manera una vez más recordaré lo que es la vida que un ser que se haya bien querido pronto aburrece y para siempre olvida